Sensaciones buenísimas, como nos hemos calificado para la siguiente fase de la Champions, hacía muchas años que no lo conseguíamos y bueno, estamos muy contentos y sobre todo muy orgullosos de estos jugadores porque son la leche, se sobreponen a todo, han hecho un partido increíble en un contexto muy difícil, en la situación que teníamos sin demasiado número de recursos, pero los que teníamos nos hemos aprovechado muy bien y bueno, todo el mérito para estos jugadores que ha hecho no solamente un partido y al final esta fase de Champions era muy difícil con los equipos que teníamos y yo creo que clasificarse como primeros es una muy buena noticia para nosotros. La mentalidad, el ambiente, la unión que hay, comentaba a tus compañeros, nuestro día a día es muy bueno, es una suerte para mí poder trabajar con ellos, porque es un grupo buenísimo para trabajar, es un grupo que va siempre para adelante, independientemente de lo que pase, pero sabes que es un grupo que va hacia adelante, entonces bueno, es una suerte muy grande poder compartir el día a día con ellos. Siempre decimos que para nosotros es muy importante el apoyo de nuestros aficionados, muy muy importante, cuando jugamos en casa es fundamental, pero cuando vamos a jugar fuera, a otros sitios, a otras ciudades, a otros estadios, pues tenerlos cerca siempre es una ayuda muy grande y hoy, bueno, pues ahora han disfrutado muchísimo, seguirán disfrutando ahora mismo y sobre todo, pues que en mi opinión es que deben sentirse muy orgullosos de los jugadores que tienen. Bueno, yo creo que hoy es un día que hay que disfrutar, que los jugadores han hecho un esfuerzo muy muy grande, no solamente hoy, estos meses que llevamos trabajando con todos los cambios que ha habido y cada uno a su manera, pero disfrutarlo, con su familia, con sus amigos, disfrutarlo hoy, mañana y luego ya pues a prepararnos para el domingo para el siguiente partido de liga contra el Real Madrid, pero creo que debemos ser todo el mundo conscientes de lo que hemos hecho.